Federación FENU presenta Domingo 28 de Abril Gran Reencuentro Lazo de Amor Guillermo Gómez Grecia Marín Rey Navarrete Lisset García Miguel Ángel Espinosa Norteño Olor de la S.A. Baile Folclórico Pasión por México Jimena Gaitán Miguelito Espinosa Gaby García Banda Huracán del Sur Y en el escenario Gabo Huitón Y Héctor Madrigal Habrá comida Artesanías Y muchas cosas más 13794 Arro Road Fontana, California Allá nos vemos Raza